Wow, tenemos empleadas, amas de casa, gerentes del hogar, estudiantes, excelente. Otra desconocida que también quiero mucho, la selva del alma, mi amiga, que amo nomás con verle lo solo por último, a mi amiga Blanca Carrillo. Ama de casa, tiene tres niños hermosos y aparte se está desarrollando. Mi amiga Erika Guevara, vamos. Vienen los referentes a las mujeres, a regalarnos y compartirnos información. Okoyoká, wow, de todos lados, de todos lados, por allá atrás nos escucho. Siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.